Es lo que estaba yo hablando en el comentario, el triple para Cornerfield, llegó a 10 en su cuenta personal, parte triple, para él 9 es la ventaja para los Soles. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. Ahora la pierden los cañeros, Elías Solimán pisó la línea en el lateral, un mal momento para cañeros, 1-15 por lugar del primer cuarto, 19-10, la ventaja de 9 para los Soles. Mira, corroborando contigo, hay que tomar en cuenta que un gran porcentaje del juego de baloncesto, y así también en todos los deportes, es determinación mental. Si tú estás bloqueado mentalmente, las cosas no te van a salir bien por más en forma que tú estés. Y es lo que yo creo que ha estado pasando con Orlando Sáenz, él luce un poco desenfocado por el batalla. Anthony Johnson en el lateral izquierdo ahora, se fue con el jumper, la pelota la falló, el rebote para Elías Solimán. Los cañeros no pueden depender de Elías Solimán y Kit Aplin para cargar prácticamente el equipo, como ha sido en el mayor trayecto de la temporada. Ahí la penetración y la falta personal sobre Elías Solimán. Yo comento, asfalta, vive tranquilo, vive seguro con ARS Universal. La falta de José Acosta, la primera. Ambos equipos con dos faltas acumuladas en este primer cuarto, ya restan 48 segundos para que finalice. Juan Pablo Montaz y Yomar Tomás están en cancha ahora por Cañeros. La primera sustitución del partido. Elías con Juan Pablo. Montaz llegó hasta el fondo contra el cuadro, tiró muy fuerte ahí, la pelota se le salió. Dominó las tablas. Anthony Johnson acosta por el centro. Con Valdés contra el cuadro, falló, están peleando el rebote. Le cañó en las manos a Dawson. Ese pase de salida se dificulta muchas veces. Aplin, bastante rápido, llegó contra el cuadro. Y el canasto para Kit Aplin. Rompió el hielo, ¿verdad? Hacía rato que no anotaban los cañeros. La respuesta no se hizo esperar con el canasto de José Acosta. Y precisamente son los primeros dos puntos de Aplin. Falló el triple Elías Solimán y ahí termina el primer cuarto del partido. Ventaja de 9 para los goles. Dominan 21-12. A Cañeros, ahí está la pizarra. Vamos a la pausa en breve. Retornamos con la acción de la Liga Nacional de Baloncete. Estamos en La Romana, en el Leo Mercedes por Digital 15. La Romana, en el Leo Mercedes por Digital 15. Que vivimos una pasión en Baloncesto. Porque todos somos Liga Nacional de Baloncesto. Somos Coors Light. Nacida en las montañas. Elaborada, filtrada y empacada en frío. Para un sabor puro y refrescante. Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Amigos, la Liga Nacional de Baloncesto. Gracias a Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. También con nosotros, claro. En claro, estamos para ti. Gatorade es la bebida oficial de la LNB. Estamos transmitiendo desde el Polideportivo. El Leo Mercedes en La Romana. Este encuentro entre soles de Santo Domingo Este. Visitando a los cañeros. Adelante a Huáscar González. Bien, gracias Manuel. Vamos al segundo parcial. Un partido donde los soles sacan ventaja. 21-12 sobre cañeros. Apoyado en un juego bastante rápido y alegre. Comandado por Colin Fair y Anthony Johnson. Hasta el momento han sido la voz cantante a la ofensiva. Lo que estoy viendo es que soles ha hecho su juego. Un juego acostumbrado, un juego rápido. No así cañero. Que lo hizo un poquito diezmado en términos ofensivos. En términos también defensivos. La pobre ofensiva. Comienza la acción y paso contigo, Remy. Gracias, Vaca. Te quiero decir que una pobre ofensiva solamente 12 puntos. Ahí se quedó corto un disparo de tres. Juan Pablo Montaz. Que los cañeros no han estado acostumbrando a un tercer periodo, un cuarto. Pobre, pero iniciaron el primero hoy con 12 puntos. Vamos a esperar que sea lo contrario, ¿verdad? Claro, claro. Y que incrementen a partir de este segundo cuarto los aspectos de la notación. Los cañeros promediando no más de 83 puntos por juego. Se le salió el disparo ahora a Corner Fair. Elías Solimán ahora va a la penetración incómoda. El lanzo de Solimán y el canasto para cañeros. Grupo Punta Cana Pioneros en el desarrollo sostenible. Seis puntos para Elías Solimán. Está desarrollando su mejor temporada en la Liga Nacional de Baloncés. Así es. Eso tiene que ver mucho con la confianza que él ha adquirido. Y algunas experiencias internacionales que ha tenido también. Y a tal punto que fue llamado a la presolección nacional para los dos centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, que de paso iniciaron el día de ayer. Y ya República Dominicana empezó con su primera medalla dorada en pesas. Dawson recibió el pase de montaje. Estaba sobre la línea del lateral. Otra pelota perdida para cañeros. United Gas. Mayor calidad y rendimiento con United Gas. Ahí está la repetición. Clarito, sí. Muchas pelotas perdidas de manera prácticamente simple. Y hay que darle un poquito más de valor al balón. Porque estas situaciones así generalmente repercuten al final del juego. Manuel Guzmán con la costa. Bueno, hay una falta ofensiva de Manuel Guzmán, que estuvo en el suelo. Parecía que la falta. La veteranía. Sí, a ver qué pasaba. Manuel Guzmán, el veterano capitán del equipo de los soles, que también se proyecta para ser parte integrante de la selección dominicana que va para los centroamericanos. Mira, si yo tuviera la oportunidad... Tú sabes una cosa, Manuel Guzmán fue original de cañeros. Claro, claro. Si yo tuviera la oportunidad de conformar un equipo, Manuel estuviera siempre en el equipo que yo estuviera como gerente general. Ese es el tipo de jugador que yo creo que cualquier dirigente, cualquier gerente le gustaría tener. Un fajador, un jugador dinámico, aglutinador, un líder. Y sobre todo, un jugador serio. Un hombre que respeta el juego. Y eso lo ha llevado a tener consistencia. A ser uno de los mejores del negocio. En esa posición cuatro que él ha desarrollado. Ese nivel de juego también lo ha llevado el seleccionado dominicano. Así que, enhorabuena. Y mientras más pasa el tiempo, es como el vino, Ren. Bueno, de que usted sea gerente general de los cañeros, trate de traerlo para acá. Claro. El partido detenido. Ahí está Hélder Graham, que parece que va a entrar al cancho. Así es. Él me la abrió en el quinteto. En el segundo quinteto. Pero estaba fuera de la cancha. Se estaba amarrando los tenis para entrar al cancho. Defensa individual de los dobles. Dawson. Ha estado bien activo. Buscando el pase. La va a perder el Dawson. Finalmente la perdió con Anthony Johnson. Brian Martínez con Tyson Valdés. También está en cancha Héctor Maldonado. La perdieron los soles. Dawson. Ventaja cuatro contra uno. Se suspende Elías Solimán. Convierte el carácter. Y la falta personal en la jugada. No cometas falta. Vive seguro. Vive tranquilo. ARS Universal. Ocho para Elías Solimán. Pendiente a un tiro libre adicional. Se acerca el cañero. La ventaja es de cinco ahora. Para los soles. 21-16. Con siete cincuenta y tres por jugar del segundo cuarto. Y está la repetición. Claro la falta de Valdés. Un cuatro cero ha hecho cañero ahora en este segundo parcial. Así que se pega en el marcador. 21-16. Apoyado siempre en ese juego rápido de Elías Solimán. Y hay algo preocupante. Tú comentabas ahorita, Remy. Los cañeros dependen mucho de esa gestión ofensiva. De Kira Aplin y Elías Solimán. Ojalá que eso se mantenga así. Hasta que de verdad el equipo llegue hasta donde debe de llegar. Pero la realidad es que la ofensiva debería de ser más compartida. Con hombres importantes. Que tiene la capacidad de meter la pelota en esta liga. Solimán, repetimos, una gran temporada. Un jugador que ha venido de menos a más. Y eso lo ha llevado a estar yo mediante este año en el seleccionado nacional de marcha, creo que en estos días, ¿verdad? A Colombia. Completó la jugada de tres. Elías Solimán, nueve puntos para él. Ahora hay cuatro la ventaja para los soles. Andy William también moviendo mucho. Su escuadra, Tony Ruiz, el puertorriqueño, dirigente de Cañero. Maldonado consigue a Martínez. Bryan con el jumper falló. Rebote para Dawson. Con Elías Solimán. Ataque rápido ahora de Cañero Solimán. Buen pase para Dawson. En suspensión, Dawson convierte el canasto y la falta personal en la jugada. No cometas falta. Vive seguro. Vive tranquilo con ARS Universal. Pega crema, café, restaurante, pastelería. Y disfruta de lo mejor, el mejor lugar, las mejores atenciones. Y tu platillo postre favorito. Estamos ubicados en la calle Francisco Rigiés, La Romana. El rally ahora de 7 a 0, iniciando este segundo cuarto, pendiente al tiro libre de Dawson. Así es, Raymond. Vieron ustedes la repetición en su pantalla. Dawson es un jugador fuerte. Que generalmente tiene un tiro de media, muy bueno. No así de larga distancia. Y la mayor fortaleza de él está en la carrera. Es un jugador que puede terminar muy bien los contraataques. Y ese tipo de jugada es característica de él. Cuando él se ve cerca del aro y recibe allí con mucha fortaleza, puede hacer mucho daño. Pero usted es el tiro adicional y llegó a 7 en su cuenta personal. Dawson jugó cuatro años en el baloncete universitario de los Estados Unidos con Michigan State. Y brevemente en la NBA con Los Ángeles Clippers. Por allá por el 2015. Así es. Maldonado ahora frente a Yomar Tomás. Se zafó el chomper de Maldonado. Falló. Rebote para el veterano Andy William. El capitán de Cañeros. Elía por el centro. Consigue al Chucho. Yomar Tomás se levanta con el triple. Falló. Un rebote para Edwin Graham. Lo defendieron muy bien. Ahí lo taparon. Valdés por el centro. Uno, dos. Incómodo. El tapero de Vaya Martínez falló. Otro rebote bien alto para Dawson. Contraataque de Cañero. Elía con la flotadora. El canasto para Elía Solimán. Grupo Punta Cana. Pioneros en el desarrollo sostenible del país. Rally de 10-0 en este primer cuarto. Para el equipo de Cañeros. Toma la ventaja 22-21. Hay esta repetición del contraataque con Elía Solimán finalizando lo que obliga a Víctor Hansen, el dirigente de Cañeros, a un tiempo obedido. Vamos a la pausa. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo. Pero al final todos queremos lo mismo. ¡WhatsApp gratis! El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos, ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis. Incluyendo voz y videollamadas sin consumir su saldo. Para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva estamos de tu lado. Ser ligero es más que dejar de vivir tu vida. Por andar evitando tentaciones. Es un estilo de vida muy lejos de ser aburrido. Actitud Ligera. Tu nueva forma de vivir. Nueva cola real ligera. Más sabores, menos calorías. Aquí se vive el mejor baloncesto del país gracias a Ban Reservas, el banco de los dominicanos. También con nosotros está Cola Real, patrocinador de la Liga Nacional de Baloncesto Viva. Desde el Poli Deportivo, Leoncio Mercedes. Esta es la cadena de los cañeros en vivo a través de Digital 15. Adelante, Huáscar. Bueno, una gran reacción del equipo de cañeros apoyada en Brandon Dawson. Que lleva siete puntos y lleva también seis rebotes en su cuenta personal. Así que una gran actuación para este jugador atlético. Y que impregna, como mejor dicho, imprime mucha energía a este equipo de cañeros. Bueno, ahí vieron la pelota que perdió el equipo de los soles. Un paso muy fuerte. Que no pudo retener ahí Valdés. Penetración. No, la sacó con Herbert Graham. Es un triple texaco, la estrella que guía tu camino. Ese es el primer triple de cañeros. Que había tirado hasta el momento de 6-0. Pero finalmente llegó ese disparo importante. Bueno, están doblando muy bien a Anthony Johnson. Se zafó. El pase para Valdés. El canasto con mucha fortaleza de Tyson Valdés. Y hay una falta personal en la jugada. No, cometa falta. Vive seguro, vive tranquilo, ARS Universal. Son los primeros puntos de Valdés en el partido y rompe el rally. Que fue 13-0, ¿verdad? Correcto. Lo curioso es, Raymond, lo curioso es que hasta ahora solo cuatro jugadores de soles han estado involucrados en la ofensiva. Incluyendo estos dos disparos de Tyson Valdés. Repetimos, hasta el momento estaban, habían sido barridos. No habían adoptado puntos en este segundo parcial. Ven ustedes, Tyson falla el tiro adicional. El partido continúa 25 por 23 arriba cañeros. Tiene un salto bien potente este Dax. Muy atleta. Forzando ahí la penetración. Elías Solimán recibe la falta personal. Es la cuarta que cometen los soles en este segundo periodo. Solamente una para cañeros que dominan el marcador 25-23 con 5 minutos 43 segundos por jugada. Por poco la pierden los cañeros. La recupera Yomar Thomas. Defendido por Elissel Rosa. El Belgrano falló el triple ahora. Rebote para Rosa. Con Tyson Valdés. Está bien lejos ahí. Maldonado. Buscando a quien pasa con el plazo. Consigue a Fell el jumper de Carnifert y el canasto para los soles. Zippen generando desarrollo con energía confiable. Tiene 12, Fell en su cuenta personal. Empata el marcador a 25. Solimán todo el camino armando la jugada por el equipo de cañeros. Ahora en la penetración buen pase. Para Dawson. Tomó el cristal. Convierte el canasto y otra vez la falta personal en la jugada. Pizza Hut. Qué sabrosas son. Esa es la que prefiere Raybon. Pizza Hut. Qué gustaba la repetición, Huerta González. Así es, vieron ustedes la repetición de su pantalla. Primero una gran gestión del pase de Graham. Quien en el turno anterior había disparado de larga distancia. Pero ahora hizo el amague, la pasó y vieron ustedes el resultado. Es tiempo para la publicidad de la televisión. Adelante, señor director. Lo que pasó. El teleno de que está encerrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Baloncesto, gracias a Tropical Plus, mucho más que pintura. También patrocinando la LNB Curse Life, la cerveza más refrescante del mundo. Claro, en Claro estamos para ti. Seguimos desde el Polideportivo Leo Mercedes, aquí comenta Huáscar González. Todo lo que se ha visto en este segundo parcial ha sido cañero. Y para que tengan una idea, el marcador en este segundo cuarto está 15-4. Un equipo de cañeros que se ha encontrado consigo mismo. Ha surgido a la ofensiva, ha apoyado en un juego rápido. La captura de los rebotes, en el caso de Brandon Dawson, que hasta el momento ha sido una bujía inspiradora y sobre todo un asesino. Desde corta distancia, siempre pendiente a esos disparos, ¿verdad? A quemarropa. Consiguió el adicional y llegó a 10 puntos en su cuenta personal. Va para un doble-doble, yo creo que en la primera mitad, tiene 10 puntos y 7 rebotes. Correcto. Ventaja de 3 para cañeros, Cornifil atacando el aro. Llegó contra el cuadro, convierte el canasto, Cornifil. Tiene 14 en norteamericanos, sacando la cara por los soles. 28-27, uno de ventaja para cañeros que van al ataque con Elías Solimán. Edwin Graham, con la pelota, de vuelta para Elías Solimán. A Dawson, Dawson. Con Jomar Toma, parada de Jomper, quedó corto. Alto rebote para Dawson, contra el Cristal. Anótenle dos más a Brandon Dawson. Ahí está lo que estamos diciendo, ese es el juego de Dawson. Todas las basuras que caen ahí, él la toma y la mete en el zapacón. Falló Brian Martín, intentaba el tapicón, Cornifil. Contra ataque, Dawson por el centro. Jomar Toma, ajustó la defensa del equipo de soles. Van a organizar los cañeros. 3-55 por lugar del segundo cuarto. 3 es la ventaja para cañeros. 30-27, dominan la pizarra. Elías con el triple, y es más bueno que así. Triple para Elías Solimán. Es un triple Texaco. La estrella que guía tu camino. Bueno, comienzan a caer los disparos de 3 para cañeros. Y a buena hora, 33 por 27, de 6. Falló el triple Maldonado. Ahí el tapeo de Cornifil. Y el canasto para los soles, 16 para Fer. 33-29, 4 de ventaja para cañeros. Todos los equipos están conscientes de la importancia de ese juego. Falló el jumper ahora. Brandon Danson. Ahí habían tres jugadores de los soles. Maldonado. Valdés y Rosa. Y ninguno pudo atrapar el balón. Y la perdieron inocentemente. Todos las querían. Todas las querían. Pero al final, ninguno de ellos se quedaron con ella. Head DC Solutions. Una empresa nacional para la solución y mantenimiento de aeronaves. DC Solutions. Retornó Aplin al tabloncillo. Se fue de entrada a distancia para yo. Yomar toma la bola, se fue por el fondo, pertenece al equipo de cañeros. Yo creo que Yomar hizo su trabajo ya, en este momento. No solo eso. Mi querido sobrino. Él ha tomado algunos disparos, pero no ha completado el arco. No termina la moción del disparo. Está como encogiendo, ¿verdad? Se está procediendo. Él tiene que buscar su lanza totalmente abierto. Claro. Como él generalmente lo hace. Y tiene una gran probabilidad de anotar. La pelota está en el celo. Finalmente Yomar se apoderó de ella. Consigue Aplin. Cañero va al ataque. Andy Wynn en la penetración. Casi no se ve ahí el tapeo. ¿De quién fue? ¿De Jonathan? Fue de Jonathan. De Jonathan Araújo. Wintelica. Se libre con el viento. Cuatro para Araújo. Seis de ventaja para Cañero. Se fue de tres. Fue el fallo. Araújo la tenía dominada ahí. No hizo mucho esfuerzo. Y la pelota se le fue de las manos. Y va a continuar en posesión del equipo de Los Soles. Se va a la banca a llamar Tomás. Mientras. ¿Te oyeron? No, ya era. ¿Qué cuestión que se ve de aquí? Hay un tiempo pedido en el ambiente. 1'54 en la pizarra. Vamos a la pausa. Somos Coors Light. Nacida en las montañas. Elaborada, filtrada y empacada en frío. Para un sabor puro y refrescante. Coors Light. La cerveza más refrescante del mundo. A ver. ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo. Todo lo puedes resolver con tus canales Ban Reservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho. El pago pendiente. El andar sin efectivo. Y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Para todo el país, el mundo, la Liga Nacional de Baloncesto, gracias a Gatorade, la bebida oficial de la LNB. Van Reservas, el banco de los dominicanos, patrocinador oficial de la LNB, también con nosotros, Cola Real. Esta transmisión es a través de Digital 15. Comenta Huáscar González. Importante de Cañero, mientras ven ustedes el disparo y los dos puntos de José Acosta. Es que ellos se han mantenido, ofensivamente hablando, sin necesidad de que Steve Aplin tenga que intervenir. Esperamos nosotros que, a pesar de que Aplin tenga dos puntos, pero su producción va a venir en su momento y esto va a sumar mucho más a esta ofensiva de Cañero. El jumper de Helder Graham falló, el rebote para Fer. Cañero tiene ventaja de 4, 35-31. José Acosta. Se mantiene la defensa individual del equipo de Cañero, Anthony Johnson ahora. Johnson con el jumper, quedó corto, dominó el rebote. Jonathan Araújo. Cruzó la mitad ahora. Helder Graham Araújo en la Copa. Amagó, va la penetración, un poco la pierde. Graham con el jumper. Helder Graham y el canasto para Cañeros. Otro jugador importante que está llamado a aportar a este conjunto de Cañeros, Herbert Graham, que se espera todavía mucho más de él. Esa es la realidad. Anthony Johnson en la bandeja, falló la pelota. La recupera José Acosta. 50 segundos para llegar a la mitad del partido Acosta en la individual. Bueno. Coner Fer. Se le acaba el tiempo. Quedó corto, la tienen los Cañeros. Bueno, tiene que buscar a alguien la pelota, no puede ser que Araújo tenga. Ya es la tercera ocasión que él tiene que bajar la pelota porque entonces compañero se va. En el jumper de Graham de nuevo y el canasto para Cañeros. Qué buena noticia. Qué buena noticia que Graham se haya metido en el juego. Siete para Graham, treinta y nueve, treinta y uno se va a ocho. La ventaja para Cañeros. Hay un tiempo pedido aquí. Vamos a la pausa. Ser ligero es más que dejar de vivir tu vida por andar evitando tentaciones. Es un estilo de vida muy lejos de ser aburrido. Actitud ligera. Tu nueva forma de vivir. Nueva cola real ligera. Más sabores, menos calorías. Todos conectados y han descargado mi video. Consulto mi servicio, sé mi claro y no me muevo. Yo puedo, yo sé que puedo. Sobre el equipo que yo necesito. En cómodas cuotas me lo llevo facilito. Trabo lo que quiero y lo veo luego. Recibo soporte en cualquier momento. Yo puedo, yo puedo. Veo películas y series en cualquier lugar. Y con Multiplan mis servicios puedo combinar. Yo puedo, yo sé que puedo. Porque con claro, yo puedo. Regresamos con la Liga Nacional de Baloncesto gracias a Viva. Patrocinando la LNB, también Tropical Plus. Mucho más que pintura. Desde el polideportivo Leóncio Mercedes, se juega este interesante encuentro de la LNB. Vuelve Huáscar González. Sí, gracias. El equipo de Soles, un equipo contrariado. Ya ven ustedes ahora la defensa de Cañeros. Y muchos jugadores por debajo, como Maldonado, el mismo Hyson Valdés. Para ellos aspirar a ganar este partido, tienen que comenzar la producción. Los Cañeros dominan este cuarto, 27-10. Restan siete segundos, una diferencia de un segundo. Fíjense, que tomó la jugada para él, está en el suelo. La tienen los Cañeros. Pasa el largo, Andy Huida. ¡Andy! Dicen que no, ya había sonado la chicharra. Iba con la emergencia puesta, Andy William, finalmente. Finaliza el segundo cuarto, mitad del partido. Excelente la recuperación para Cañeros, que dominaron 27-10. Precisamente este segundo cuarto. Y el partido está 39-31, 8 de ventaja para Cañeros. Vamos a la pausa y cuando retornemos, estaremos con los comentarios, todos los análisis de mitad del partido. Todo termina. Empieza lo nuestro. Empieza lo nuestro. Cada detalle cuenta. Cada persona asuma. Somos siete equipos. Ojo. Reforzamos cada día para hacer la cosa mejor. Mi trabajo, aunque sea sencillo, es sumamente importante. Yo trabajo como un león para mi equipo. Somos una nación que vivimos una pasión. El baloncesto. Porque todos somos Liga Nacional de Baloncesto. Somos Coors Light. Nacida en las montañas. Elaborada, filtrada y empacada en frío. Para un sabor puro y refrescante. Coors Light. La cerveza más refrescante del mundo. Bueno, ya estamos de vuelta, de regreso, en la segunda parte, segunda mitad, medio tiempo de este encuentro donde ha habido un regreso espectacular de Cañeros. Rey Montequeda. Bueno, los cañeros buscan hoy su victoria número 100 en temporada regular. Es el único equipo que no haya logrado por lo menos 100 victorias desde todo el trayecto de lo que ha sido la Liga Nacional de Baloncesto, incluyendo cuando era Lidova. Tienen 99 victorias y 150 derrotas los cañeros. Metro 146 victorias, 133 los titanes, 130 leones, 124 indios, 122 soles, 117 huracanes del Atlántico de Puerto Plata y los Reales de la Vega, 112. Así que esta victoria podría ser la número 100 para el equipo de cañeros y meterse ya en el círculo de los 8 equipos con 100 o más victorias históricamente en la Liga Nacional de Baloncesto. Una primera mitad, Huascal González con un primer cuarto, muy deficiente en el aspecto ofensivo para cañeros que solamente anotaron 12 puntos, pero una excelente recuperación anotando 27 en el segundo cuarto para ganar 39-39. Dejando solamente al equipo de los solos en 10 puntos en el segundo cuarto. Así es, Remo. Yo creo que una gran recuperación del equipo de cañeros que después de un muy mal primer parcial, pues pudieron reivindicarse en este segundo cuarto. El dirigente Ruiz, pues me imagino yo que planificó la directriz. Y fue muy bien tomada en cuenta por el conjunto de cañeros, sobre todo motorizado por Elías Suleiman, uno de los hombres más ofensivos de la Liga. Es una gran temporada y ha sido la bujía inspiradora de este conjunto. Y también, pues, decir que Brandon Dawson, el Fuerza Norteamericano, que apenas juega creo que su segundo partido. Su tercer partido. Su tercer partido. Es una gran actuación. 12 puntos y 7 rebotes. ¿Y en qué momento? En los momentos más apremiantes, diríamos nosotros, del partido. En el caso de Elías Suleiman, él viene a anotar 24 puntos en el partido anterior frente a Titanes. Y tiene cuatro partidos de 20 o más puntos en lo que va de temporada. Elías Suleiman, que inclusive está entre los libres en porcentaje de tiro de tres en el sexto puesto. Lanzando muy bien el Día Suleiman en una excelente temporada y está uno de los canastos que pudo realizar en el aspecto de una penetración. Yo creo que los cañeros lo que tienen que buscar es la estabilidad y la consistencia, algo que no han podido durante toda la temporada. Mientras Huasta González tiene los mejores anotadores en la primera mitad. Sí, ven ustedes en su pantalla los mejores anotadores. Por el equipo de cañeros, el equipo de caza. Elías Suleiman con 14 puntos. Respaldado por Randall Dawson, 12. Y 7 puntos de Herbert Graham. Por otro lado, ¿verdad? El equipo visitante. Albert Graham. ¿Cuántas habilidades para anotar? 16 puntos. 7 puntos de José Alcón y 6 puntos de Anthony Johnson. Eso han sido hasta ahora, hasta el momento, los mejores en la ofensiva de ambos conjuntos. Ambos equipos concentrando, por ejemplo, en el caso de Locañero, aparte de los tres mejores anotadores que tú mencionaste, Jonathan Tarraujo con 4 y Kit Apli con 2. En el caso del equipo de Locañeros, aparte de los tres, el otro que ha anotado, Jaison Valdez, con solamente 2 puntos. Tomar en cuenta, Manuel Guzmán, no ha anotado todavía. Que es el jugador más consistente y más aceptable del equipo de Locañeros en toda la temporada. Mientras Huasta de nuevo llega con las estadísticas de mitad del partido. Mira, aquí vemos las estadísticas del medio tiempo. En el tiro de campo, el equipo de Cañeros, 48%. Grupo de 35-17. Mientras tanto, el equipo de Soles, el equipo visitante, para un 38%. Fruto de 34 intentos y 13 positivos. En tiro de 3, los Cañeros, pues, consiguieron apenas 2 disparos. Ellos son mucho mejores ahí, para un 20%. Y el equipo de Locañeros, para un 37%. Cuando tienen libre, los Cañeros están perfectos, tirando para un 100%. Y el equipo de Soles, para un 66%. Rebotes ofensivos, 7 para Cañeros, 3 solamente para los Soles. Y en total, rebotes de ofensivos, 19 contra 11. O sea, que yo creo que ha estado también la gran diferencia. El equipo de Cañeros ha dominado los tableros. A eso suelen 2 robos, 7 pérdidas. Aunque esas pérdidas han estado ahí, gracias a Dios, no han sido verdad tan... No le ha afectado, vamos a decirle así. Sobre todo por la recuperación que evidenciaron en el segundo cuarto. Bueno, una complicada situación con los Leones con 8 y 7 en primer lugar. Soles 7 y 7 en segundo. A medio juego. A medio, a joven y medio, los Cañeros, con 7 y 9. Y los Titanes con 6 y 10, a dos joven y medio. Aquí no se sabe dónde está el dinero. ¿Verdad? Guastro González hasta el último día de la temporada regular. Yo creo que se va a estar definiendo los dos clasificados en ambos circuitos. Tanto en el norte como el circuito sureste. Vamos a hacer una pausa en entre medio tiempo. Ganan los Cañeros de 8. 39-31 a los Soles. En breve, retornamos. En WhatsApp todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. ¡WhatsApp gratis! El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos, ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis. Incluyendo voz y videollamadas, sin consumir su saldo. Para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos, sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva, estamos de tu lado. Ser ligero es más que dejar de vivir tu vida, por andar evitando tentaciones. Es un estilo de vida muy lejos de ser aburrido. Actitud ligera. Tu nueva forma de vivir. Nueva cola real ligera. Más sabores, menos calorías. Somos Coors Light. Nacida en las montañas. Elaborada, filtrada y empacada en frío. Para un sabor puro y refrescante. Coors Light. La cerveza más refrescante del mundo. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo. Todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho. El pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Ya de regreso, estamos en la mitad del partido. Gracias a Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo, patrocinando la LNB. También con nosotros está claro, en claro, estamos para ti. Gatorade, bebida oficial de la LNB. Seguimos comentando, analizando hasta el momento este emocionante encuentro. Los compañeros Huáscar González, Raymond Tejeda. Y bueno, ahí vemos parte del ambiente que se vive aquí, el compañero Huáscar. Sí, Manuel. Chequeando a nosotros los números del equipo visitante, el equipo de los Soles. Muchos jugadores, ya lo decíamos ahorita. Hay que decir que en el medio tiempo también está el partido de Santiago. En el medio tiempo, donde el Real le ganan 51-46 a los metros. En otro partido de suma importancia, los metros con un repunte. Así es. Un conjunto de los metros que no comenzó bien. Eso provocó el despido de su dirigente, pero ha tenido una reacción muy interesante. La información fue que el dirigente se fue con algún compromiso internacional. De paso, los leones también no van a tener a Abraham Tejeda. Debido a situaciones... Un veterano. A situaciones de verdad... Bueno, decíamos... De salud. Y Jerry Parker López va a continuar bajo la rienda de leones de Santo Domingo. Decíamos que muchos jugadores por debajo, en el caso del equipo visitante, el equipo de los Soles. Por ejemplo, ya lo decíamos ahorita. Manuel Guzmán ha sido uno de los hombres más ofensivos. De la liga y de este conjunto, no ha notado. Hay Zumbardel, solamente dos puntos. Y otro jugador que generalmente viene desde la banca y produce mucho. El caso de Héctor Maldonado, tampoco ha encertado. Bueno, pero si del lado de Cañero, Keith Upplin ha estado comandando la ofensiva de Cañero y solamente tiene dos puntos. Ahí voy. En el caso de Cañero, Keith Upplin con dos puntos. Pero nosotros siempre entendemos... Orlando Sánchez en el octavo... Él tiene una buena segunda mitad. Claro. El comentario va en sentido general. Pero sabemos que en este segundo parcial, ese es el juego. Hay muchos jugadores que por el momento se toman la demanda ofensiva. Pero dependiendo de las circunstancias del juego, eso puede cambiar. No dude que usted vea a un Kinapplin ahora cargando con la ofensiva total de este equipo de Cañero. Y es un jugador que lo puede hacer. Es como una especie de microondas que por el momento se prende. Claro, hay que entender que me imagino que Victor Hansen, una de las primeras indicaciones, fue cerrar aquí de Upplin en el partido. Porque según el Studio Report, a quien hay que defender es, a Upplin. Tiene que anotar 26 puntos. Está entre los de tercero, entre los líderes de anotación, con 16.7 por partido. Y ha sido el jugador más ofensivo junto al día de Solimán del equipo de Cañero. Es decir, que no es cuestión, verdad, de que uno está suponiendo cosas, sino que esas directrices debieron estar dispuestas, valga la repetición, con Victor Hansen, el dirigente del equipo de Cañero. Mira, mañana juegan Leones y Titanes, el domingo Soles y Titanes, y Metros e Indios. Es decir, que por lo menos una muestra representativa de lo que será esta recta final. Yo creo que todos los partidos, hasta llegar al jueves 26, que jugarán Soles y Metros, el partido que fue propuesto a raíz de la lluvia, de la tormenta. Es decir, ahí finaliza la sede regular. Yo creo que vamos a tener que esperar hasta ese momento, para definir en ambos circuitos quiénes serán los dos clasificados y para ir a la final del circuito sureste y el circuito norte en esta temporada 2018 de la Liga Nacional de Valencia. Pudiéramos decir una final de espante y brinque. Así es, sin lugar a dudas. ¿Qué te crees de Jesús? Así es, vamos a una pausa, nos piden una pausa, ya para continuar el encuentro. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate. Ahorra. Crece. Banreservas. El banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa que pinta de mil colores el mural de sus memorias de verde naturaleza, de azul con buen ancho mar del rojo de las pasiones, del color de la amistad Tropical, Tropical, mi fuente de inspiración los colores del Caribe y los tonos del amor Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura Tropical Todos conectados en descargo mi video Consulto mi servicio semiclaro y no me muevo Yo puedo, yo sé que puedo Sobre el equipo que yo necesito En cómodas cuotas me lo llevo facilito Veo lo que quiero y lo veo luego Recibo soporte en cualquier momento Yo puedo, yo puedo Veo películas y series en cualquier lugar Y con Multiplan mis servicios puedo combinar Yo puedo, yo sé que puedo Porque con claro, yo puedo Llevamos de vuelta a la acción del mejor baloncesto del país Y una vez más, narra la voz de Seda, Ray Montejeda Gracias de Jesús, iniciamos el tercer cuatro Felicitaciones y saludos para Wendy Ávila Doña Wendy Ávila que está en Houston En sintonía con la transmisión La esposa de Gerardo Que está por allá con la familia Disfrutando de una merecida vacación Falló Api, un rebote para Araújo El pase con Dawson y el Don Kelly Para Grant Enhalson Bueno, cuánto poder, cuánta fuerza Lo habíamos dicho Es la característica ofensiva de este jugador Todo lo que está ahí a su alcance Lo toma y lo remata en el árbol 10 de ventaja para Cañeros Valdés parada Y el jumper de Valdés falló El rebote para Api Se vio alto Ataque rápido abierto Elía, cuidado con él Tiro muy rápido Y tenía todo el tiempo Elía Solimán Acosta ahora Con Tommy Fair Los soles van al ataque Manuel Guzmán Defendido por Dawson Se posteó Guzmán Incómodo Tuvo que sacar el balón Con José Acosta Totalmente abierto Acosta Convierte en triple Para los hombres Es un triple Texaco La estrella que guía Tu camino Un error defensivo Nadie le llegó ahí Un error defensivo de Orlando Sánchez El que mete la pelota Es el que tiene la bola en la mano Usted no se puede ir A defender el hombre Que no tiene la pelota La indecisión Bueno, driviando la pelota Entre dos Eso dice que no puede hacerse En los fundamentos Johnson Y el canasto Para los hombres Tiempo De el periódico El tiempo Totalmente gratis Búscalo cada lunes Con todas las informaciones Del este 41-36 Ahora es 5 La ventaja Para el equipo de cañeros Aplin está al ataque Va a la penetración En suspensión falló Rebote para Dawson Otra vez la indecisión Araújo se fue con el triple Falló Ahí está lo que decía Imagínate que se vive Y que lo come entonces El jugador Que no está supuesto Tirar de ahí Eso es falta de confianza El giro de Manuel Guzmán Recibe la falta personal De Jonathan Araújo Me parece que es la segunda Para él No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo ARS Universal Con lo que vimos De Albert Graham Yo me hubiese ido Con él En verdad En lugar de Orlando Sánchez Que ha estado Muy tímido Guasper Gonzalo Así que comparte Mi opinión Claro, claro que sí Yo creo que Graham Estaba en su momento Y esos minutitos Que entró en la cancha Le dio muy buen resultado Al dirigente Tony Ruiz Creo que deja Manuel Guzmán Consiguiendo su primer Punto Del partido En la noche de hoy Guzmán Dos puntos Su cuota personalidad Cerca de tres Ahora los soles Los calleros mantienen El directo En el mundo del WhatsApp Todos somos culpables De algo Grupo Ebe Medios que suman valor A tu marca Solimán Con Orlando Sánchez Quedó corto Orlando La pelota Le cae en las manos A Manuel Guzmán José Cota Va al ataque Ahora comandando La ofensiva De los soles Ahora buscando Cerrar aún más El marcador Guzmán Guzmán otra vez Frente a Dawson Lo va a trabajar Giro El jumper De Guzmán Falló Rebote para Araujo Con Dawson El ataque rápido Del equipo de Cañero La suspensión Lo defendieron muy bien A Aplin La recuperó Kit Aplin Con Elían De lado a lado Araujo llama La karma Le quedan 8 En el reloj de tiro Al equipo de Cañeros Elía va La individual Buen pase Para Araujo Y mejor la terminación El canasto Para Jonathan Araujo Bueno Tremendo Tremenda gestión Ofensiva Ahora Le trae usted A Aison Valdés Terminando con la canasta Llegó a 4 En su cuenta personal 43-40 Domina Cañeros 6-20 Por lugar del tercer cuento Abierto Araujo Se fue largo de 3 Bayó de nuevo El rebote para Valdés Problema de Cañeros Que en un momento Parece un equipo invencible Y luego pierde todo tipo De estabilidad En el juego Ahí la perdió Araujo Ya se robó el balón Tenía que parar la pelota No lo hizo Y pagó por ello Mientras Ahí está la falta personal De Orlando Sánchez Sobre el Cornifer Venga Crema Café Café Restaurante Y Pastelería Disfruta Del mejor lugar Las mejores atenciones Y tu platillo postre favorito Estamos ubicados En la calle Francisco Rigiés La Romana Esas son de las cositas Que algunas veces Provocan situaciones difíciles En los equipos La inconsistencia Es lo que tú decía Por el momento Cañeros Se ve un equipo invencible Y de pronto Pierden algunos valores Que se ven hasta Cierto punto Bobos y el balón hay que darle hay que darle valor ya ven ustedes a Conerford consiguiendo el primero de la penalidad que lo lleva a la línea de tiro libre llegó a 17 y posteriormente a 18 Jonathan toma la pelota y sigue picándola él hizo el trabajo, se robó el balón entonces deténlo y busca uno de tus compañeros para bajar la pelota así que el jugador tiene que entender hasta donde llegan su cualidad y ajustarse a las circunstancias aplica un problema, lo han defendido muy bien hoy Dawson tiene que tirarla, se fue con el John Perl, falló Dawson ahí jugada pitada, hay una falta personal en el ambiente me parece que es de Manuel Guzmán así es la tercera de Guzmán la tercera de Manuel Guzmán eso posiblemente obligue al dirigente de Pítolo Hansen a tener que sacarlo de la cancha para no perderlo prácticamente hasta el final del partido es una seña a Víctor Hansen que lo dejaron Aplin con Elías Solimán se fue con el triple sí más bueno que es así triple para Elías Solimán es un triple Texaco la estrella que guía tu camino 17 para Elías Solimán 4 es la ventaja de Cañero ahora 5-15 por lugar del tercer cuarto por poco se roba la pelota y Orlando Sánchez 13 segundos tienen los soles para atacar el canasto buena actitud de defensa de Orlando Sánchez que fue con su hombre hasta lograr quitarle la pelota bueno hay una falta personal dice que dice que no valió dice que no la falta se produjo antes de la acción de tiro así que saque desde el lateral la falta sobre José Acosta José Acosta pero de quien por la falta no la han marcado todavía obviamente la protesta la primera de aquí la protesta de José Acosta quien decía que la jugada debiera de tener continuación o sea que el canasto debió de valer según la apreciación bueno la apreciación del que tiene que lidiar en ese aspecto dijo que no que es el juez del partido Johnson el giro y el canasto para Anthony Johnson más de 50 opciones para compras comida y entretenimiento en un solo lugar multiplaza La Romana tu punto de encuentro y diversión familiar 10 puntos para Anthony Johnson llegó tiempo para la publicidad de la televisión 46-44 de 2 dominan los cañeros somos un pueblo de artistas gente creativa y curiosa que pinta de mil colores el mural de sus memorias de verde naturaleza de azul como el ancho mar del rojo de las pasiones del color de la amistad Tropical, Tropical mi fuente de inspiración los colores del Caribe y los tonos del amor Nueva Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad Pinturas Tropical Plus mucho más que pintura Tropical Regresamos con toda la emoción de la Liga Nacional de Baloncesto gracias a Ban Reservas el Banco de los Dominicanos Cola Real también está patrocinando la LNB Viva Continúa el comentario continuamos con el comentario de Huáscar González El equipo de cañeros ha estado insistiendo mucho en ese disparo de la línea de tres puntos ¿Sino que bien corre esa chica? Apenas pues están tirando 16-3 para un pobre 18% por su lado el equipo de Soles de 9-4 para un 44 yo creo que ellos deben de ser un poquito más selectivos tratar de ir más al aro y provocar que los hombres altos del equipo de Soles se metan en problemas de falta para poder tener entonces un partido más holgado ofensivamente hablando la acción al tabloncillo de nuevo está aquí a través de Digital 15 Liga Nacional de Baloncetos donde juegan los mejores bueno concentrando la pelota le va a acabar el tiempo sonó la chicharra ahí bueno no sé si decir crédito a la defensa de los Soles o mala acción ofensiva de cañeros de todas maneras perdieron la pelota yo creo que hubo ambas cosas mientras vean ustedes la actitud del dirigente Tony Ruiz molesto con lo que acaba de pasar a costa todo el camino manejando la ofensiva del equipo de los Soles Aison Valdés va a la penetración alto el disparo falló rebote para Araujo ese pase de salida tiene que facilitarse también a Araujo Dawson se cayó resbaló le recuperó Elías Solimán con Orlando va a la penetración Orlando Sánchez le dio un pase a Manuel Guzmán Orlando la tiene Valdés al centro con Cornet en suspensión recibió el tapón de Orlando Valdés la recupera y llama a la calma la perdió José Acosta 3.48 por jugar estamos en el tercer cuarto del partido 46-44 ahora ambos equipos con problemas para ejecutar claro toque de suerte primero para el equipo de Soles y fue revertido una pérdida tonta del equipo de Soles pues entonces benefició al equipo de Cañeros quien tiene la posesión del balón yo creo que siguen los problemas por ambos conjuntos por el momento con mucha indecisión para ir al aro yo entiendo que el dirigente cualquier dirigente tiene una banca ahí verdad si un jugador no te está resolviendo pues tú tienes que por lo menos si es estelar en este caso pues tú le das unos minutos tú en la banca habla con él lo entra pero si finalmente no te está dando el resultado y tú tienes otro que lo trajiste en el tiempo anterior y tienes el resultado pues entonces utilízalo yo creo que creo que eso es así eso es así una vez yo dirigí para muestra un botón pues destacar que cuando Rahan estuvo en la cancha fue el mejor cuarto de Cañeros hasta el momento yo creo que eso puede repetirse y traerlo quizás por una sustitución sustitución por Orlando Sánchez cayó la apretación el rebote para Jonathan Araujo se levanta y convierte el canasto Jonathan Araujo ya probaste el super sandwichazo de pollos Victorina aprovechalo por solo 200 pesos visítanos en Multiplaza La Romana Jumbo La Romana y Multiplaza Higüey en pollos Victorina amamos el sabor además hubo una falta personal en la jugada y está con el tiro libre adicional Araujo no cometas falta vive seguro vive tranquilo Ares Universal lo completó Araujo la ventaja de 4 ahora para Cañeros es 48 44 un tímido tercer 4 para ambos equipos que la peca feliz Valés ahora haciendo las veces de Armador bueno un poco un problema ahí Anthony Johnson falló el rebote la tienen los Cañeros Kip Aplin en la escapada en suspensión convierte el carácter Kip Aplin para Cañeros GDC Solutions una empresa nacional para la solución de mantenimiento de aeronaves 6 de ventaja para Cañeros Anthony Johnson con mucho tráfico casi cayendo fallo rebote lo tiene Elías Solimán ataque rápido de Cañeros Solimán por el centro recibe la falta personal parece que de Elkin Ramos ese fue el juego en el segundo cuarto que le dio la ventaja a Cañeros defendiendo buscando rebote defensivo y posibilitando el contraataque tú no puedes hacer contraataque si no toma rebote así es y para para que tengan una idea de lo que lo que acaba de decir es sumamente importante pues cuando el equipo no está encestando el tiro de tres tú tienes que buscar que las cosas sucedan y como sucede en esto yendo al aro atacando penetrando eso provoca que los hombres contrarios posiblemente se metan en problemas de falta y te abre un poquito más entonces el panorama para tú tener mejor gestión ofensiva Elías Solimán consiguió el primero y consiguió el segundo llegó a 19 en su cuenta personal Elías está ley de un punto para llegar a 20 y conseguir sus quinto partido en la temporada con 20 o más puntos anotados en 14 partidos con este que ha jugado en la temporada 2018 así que como quiera que usted lo pondrá por mucho su mejor temporada en la línea 8 de ventaja para Cañeros Acosta con Elkin Ramos se fue largo de 3 falló Ramos con alto rebote para Araujo con Orlando Sánchez Sánchez por poco la pierde Elías la recupera consigue la calma con Araujo le quedan 9 en el reloj de tiro al equipo de Cañeros Elías va a buscar la individual otra vez frente a Ramos se fue con el triple ahora una mala decisión de Elías la batió Dawson la tiene Johnson Anthony Johnson recibe la falta personal de Keith Apley no cometa asfalta vive seguro vive tranquilo Ares Universal ahí está Tommy Ruiz el borico el dirigente del equipo de Cañeros mientras Johnson va a cobrar con tiro libre la falta de Apley que fue su segunda Periódico El Tiempo búscalo cada lunes con todas las informaciones del este del país totalmente gratis Periódico El Tiempo consiguió uno de dos Mr. Johnson llegó a 11 en su cuenta personal 52 45 7 de ventaja tiene Cañeros 1 minuto 45 segundos por lugar del tercer cuarto 4 hombres en cifras dobles por el equipo de Soles Dawson por poco la pierda recuperó Elías en la penetración Elías la sacó se fue con el triple sí va bueno que es así Orlando Sánchez con el triple Texaco esa es la determinación es un triple Texaco la estrella que guía tu camino adelante Huáscar esa es la determinación de la cual habíamos hablado durante todo el partido ese instinto fue con determinación y consiguió el disparo falló en el intento de respuesta José Acosta rebote para Orlando Dawson Orlando otra vez ahora con Elías Elías la perdió ahí mucho paso sí se embotelló ahí entre dos defensas la falta personal de Orlando ahora sobre Elías el rosa y la línea de tiro libre de rosa quería el tapón Orlando Sánchez 55-45 se ha ido a 10 la ventaja de Cañero vamos a ver la repetición ese es el jumper de 3 de Orlando Sánchez sus primeros puntos en el partido mientras ahí está hubo contacto corporal contacto eso es así en esa segunda jugada es una de las cosas que tiene que hacer Orlando es aprovechar su momento si tú conseguiste tu primer disparo tíralo de nuevo esa adrenalina está ahí tú tienes que aprovechar que te llegó ese balón de nuevo e intentarlo porque eso es lo que te hacen los grandes tiradores nunca dejan de tirar siempre van con determinación y una vez que caiga el primer disparo pues ahí viene el momento mientras tanto ven ustedes Aliezer de la Rosa y consiguió el primero y también consiguió el segundo así que llegó a dos puntos en su cuenta personal saludos para Eduard Tavares que está en Bávaro disfrutando de este partido de Cañero Eduard si tú ves a Julito Bull se dice José Gil también salúdame el maestro 55-47 los Cañeros están adelante de ocho puntos parada el jumper de Kit Uppling falló la pelota se fue por el lateral pertenece a los solos es decir que mira tú ves que los Cañeros varían un poco estaban corriendo y moviendo la pelota ahora están en el individual de nuevo Eliezer de la Rosa falló la penetración rebote para Araujo Araujo tiene tres partidos de quince puntos y quince o más rebotes así que yo creo que va camino a quince rebotes por lo menos es un rebotero natural es una de las grandes virtudes que tiene este hombre siete segundos para finalizar el tercer cuatro una jugada para Cañero Aplin con Yomar Tomás ¡Sí! Más bueno que es así al sonar la chicharra triple Texaco para Yomar Tomás Texaco la estrella que guía tu camino qué manera de finalizar el tercer cuatro con el tripletazo de Yomar Tomás ahí está de nuevo ¡Sí señor! vamos a la pausa en breve retornamos ¡Suscríbete! 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 en cualquier momento yo puedo yo puedo yo puedo ve películas y series en cualquier lugar y con multiplan mis servicios puedo combinar yo puedo yo sé que puedo porque con claro yo puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Destacar que por el momento Brandon Dawson tiene un total de 14 puntos y 12 rebotes y Jonathan Araujo 8 puntos y 14 rebotes Decía que estaba cerca de los 15 Definitivamente una gran noche para estos dos hombres que han estado limpiando los tableros por el equipo de cañeros Bueno, vamos a iniciar el último cuarto del tiempo reglamentario del partido con los cañeros dominando de 11 el marcador 58 por 47 Te saludo para Ariel Reyes que está en Nueva York ¡Ah! Sí, también ¡Ah, qué bueno! Te cogió el ruto el trucho, sí ¡Dilo tú! ¡Más bueno que es así! ¡Más bueno que es así! ¡Yomar Tomas de nuevo! Se emocionó, Manuel de Jesús ¡Excelente! Para terminar el tercer cuarto primero una jugada bien elaborada y no hubo una mejor forma de comenzar este último cuarto Otra vez Yomar Tomas que llegó a 6 en su cuenta personal Manuel Guzmán con el John primera distancia falló el rebote ofensivo para Johnson hay falta de Dawson no le gustó a Dawson la falta personal 61-47-14 de ventaja para cañeros Johnson que tiene 11 en el partido va a la línea de tiro no cometas falta vive seguro vive tranquilo Aerece Universal Antonio y Johnson son de esos jugadores calladitos siempre ahí en la zona pintada se las arregla para hacer su trabajo ofensivo él jugó con los antiguos soles que eran cocolos en una temporada con los cocolos Antonio y Johnson hace bastante tiempo uno de dos uno de dos llegó a dos lococolo de Santoro Macorizalud a nuestros hermanos Petro Macorizanos la Sultana del Este Dawson con King Apley defensa individual de los soles dos en el reloj de tiro para Cañero Apley concentrando mucho la pelota va la penetración en suspensión lo defendieron muy bien la pelota está fuera del tabloncillo la tocó Dawson pertenece a los soles otra jugada muy individual de parte de Cañero me parece que Apley está duciendo un poquito desesperado quizá fruto de que él sabe que ha estado muy por debajo pero un jugador veterano como él no debe desesperarse su equipo está arriba y quizá hoy no es su noche pero es la noche de Graham es la noche quizá de John Maltoma y están haciendo su trabajo ahora el carácter de Manuel Guzmán en la penetración y la falta personal Guzmán apenas 4 puntos en el partido pendiente esta es la repetición la falta fue de Brandon Dawson su tercera en el partido restan 8.47 por jugar es decir que los Cañeros que están delante de 11 no se pueden ¿verdad? como salir del partido y eso porque sabemos la historia ¿hay un técnico aquí? no bueno no me he percatado creo que no la señal que vive Reynaldo Mercedes es que hay un técnico bueno no nos percatamos si es pero decíamos entra Andy Williams a la cancha sale Dawson a coger un merecido descanso y precisamente tiene 3 faltas el dirigente Ruiz quiere preservarlo y de igual manera pues saber que este hombre es importante en la captura de rebote el técnico fue a Dawson ¿verdad? por eso tiene 3 faltas acumuladas así que va a haber otro tiro libre para los Soles y posesión desde mitad de la cancha mientras están ahí está Radamés Acosta que es el comisario técnico conjuntamente con Cleto uno de los jueces del partido ah son 4 si José Correo esto te iba a decir la que él cometió fue la número 3 y luego de la protesta vino su número 4 esto puede ser muy perjudicial para un hombre que estaba sacando la cara en el aspecto ofensivo en la captura de los rebotes y también aportando en el aspecto ofensivo con un total de 14 puntos que va a tener que dar unos minutos en la bancada antes por lo menos hasta los últimos 5 minutos Guzmán con la izquierda falló no está bien hoy el rebote número 15 para Jonathan Araujo bueno falta ofensiva de Araujo Araujo es un hombre fuerte y alto y él debe de aprender vamos a ver la repetición si, si el zampón pero hubo un poco claro conocemos a Manuel Guzmán claro tiene que conocerlo ahí él estaba enllavado si podemos utilizar eso y trató de salirse y Guzmán inteligentemente aprovechó y se lanzó y hubo un brazo izquierdo que también lo movió Araujo para ser honesto también ha sido una de las es el que cogió cogió el movimiento Guzmán podríamos decir así una de las cosas que sabe hacer muy bien Manuel Guzmán es de ese tipo de jugadores me recuerda Héctor Váez era uno de los jugadores que más utilizaba su cuerpo y sabía utilizarlo en los momentos cuando la ofensiva rozaba su cuerpo y no solo que Héctor tomaba el charging o la carga sino que también boceaba ¡Oh! ahí no fue tomar carga ahí fue otra otra situación claro, claro claro pero estamos recordando en el caso de Héctor Váez él sabía colocarse muy bien para tomar ahí está nuestro inolvidable amigo de toda la vida Héctor Váez la perdió en los doles Elías Solimán vale el canasto sí hubo interferencia de Manuel Guzmán canasto para Elías Solimán llegó a 21 puntos ya Elías su quinto partido con 20 o más puntos anotado en la temporada 63-51 entonces la ventaja para Cañero Acosta va a atacar el aro incómodo el lance contra el cuadro el canasto para José Acosta es lo que se llama un disparo a quemarropa Wintelacom se libre con el viento cayó el jumper el Belgrano la pelota la perdió Anthony Johnson un break aquí porque fue una mala decisión con todo su compañero atrás del Belgrano 8 minutos 3 segundos por lugar del partido se va a la banca Acosta retorna Jason Valdés por el equipo de solo también Roberto Tamares cuando usted va a disparar el balón tiene que percatarse de que usted tenga alguien que le pude las espaldas o sea alguien que pueda ir a la captura de rebote otra vez Braham perdió la pelota en la penetración Valdés atacando el aro alto el disparo contra el cuadro falló el rebote para el capitán Andy William con Braham presionando ahora la pelota del equipo de los soles el solimán llama la calma dime un equipo chiquito de soles con la intención de presionar y provocar errores en el equipo de la gestión ofensiva de Cañera excelente ahora el canasto para Elías Solimán grupo Punta Cana pioneros en el desarrollo sostenible Tamare falló el triple 16 rebotes ya para Araújo 12 de ventaja para Cañero ya tienen que ir alternando tomamos rebote atacamos rápido si ajusta la defensa pues vamos a organizar el fundamento del juego Solimán en la individual ahora bueno la falta personal de Tamares y el canasto para Elías Solimán le dieron la continuación ahora y un técnico para Víctor Hansen que no le gustó la decisión Don Han el sabor del juego tiene usted la reacción de Víctor Hansen un hombre de baloncesto no le gustó la decisión del árbitro no por la falta sino por la continuación aparentemente y según alegaba él ven usted la repetición él entendió que la falta fue antes bueno hay un tiro libre producto del canasto de Solimán y también habrá otro tiro libre y la posesión para el equipo de Cañeros no comenta asfalta vive seguro vive tranquilo Ares Universal el niño Elías Solimán una gran noche una vez más 26 puntos con la oportunidad de seguir aumentando su cuenta personal y definitivamente una temporada de sueño para este pequeño armador del equipo de Cañeros le tiene 27 Elías Solimán en su cuenta personal 69-53 ahora es 16 la ventaja para Cañeros 6-58 por jugar en la pizarra y al ataque nuevo los Cañeros Solimán atacando el aro ahora lo defendió muy bien Manuel Guzmán al Chucho se fue largo de 3 falló como que están muy contentos los Cañeros Conifer incómodo consiguió Elky Ramos falló bien defendido ahí otro rebote para Jonathan Araúl bueno ahí se apresuró Elías la interceptó Hyson Valdés Valdés recibe la falta personal de Elías Solimán no cometas falta vive tranquilo vive seguro ARS Universal aquí amerita un paro juego de control del equipo de Cañeros alternar el juego bueno tú tomas los rebotes tiene ventaja te va al contraataque si no detiene el balón hay una ventaja 16 puntos y organiza tu ofensiva yo creo que es lo que prima y lo que debe definir al dirigente Tony Ruiz mientras ahí está Valdés va a cobrar la falta continuo libre mira de acuerdo contigo todavía queda mucho baloncesto y el conjunto de los Soles en manos de su dirigente Pinto Hansen envía a jugadores bastante rápido como el caso de Roberto Tamare está en cancha el mismo Jason Valdés y ni hablar de Maldonado son jugadores que van a venir a presionar a tratar de que el equipo de Cañeros provoque errores y hay que jugar con el marcador en este momento la presión del equipo de los Soles ya la cruzaron los Cañeros Andy abierto a Mago consigue Elías se fue con el triple Solimán sí otra vez más bueno que así triple es un triple Texaco la estrella que guía tu camino 30 para Solimán Rimo tú me corriges creo que es la primera vez que llega a 30 en esta temporada Elías así es tiene 5 partidos de eventos más pero no había llegado a 30 no había llegado a 30 para llevarle otro rebote para Araújo bueno la ofensiva de Sol es desastrosa todo lo que se ve hasta el momento es el equipo de Cañeros en la cancha 18 puntos de ventaja tienen los Cañeros 72-54 5.35 por lugar Andy con Graham se fue con el triple Graham falló rebote para Araújo tomó el cristal y el canasto para Jonathan Araújo GTC GTC Solutions una empresa nacional para la solución de mantenimiento de aeronaves llegó a 10 Araújo otro doble doble para él Tamárez con Maldonado Maldonado se fue con el triple falló dominó la tabla de nuevo Araújo va para 20 Araújo ahora 19 rebote para Araújo podía lograr un 20-20 claro bueno tiene 10 puntos ya lo ha hecho en la liga él ha capturado más de 20 rebote pero no 20-20 no creo que no el día se pasó de contento ahora falló la tiene Connifer en suspensión falló rebote para Araújo con el Belgrán 4-35 por jugar Connifer ha desaparecido de la cancha él comenzó prácticamente como la bujía ofensiva del equipo pero hasta ahora no ha hecho el trabajo que se esperaba por el equipo de Sol la perdieron los cañeros hay tiempo para la televisión adelante ser ligero es más que dejar de vivir tu vida por andar evitando tentaciones es un estilo de vida muy lejos de ser aburrido actitud ligera tu nueva forma de vivir nueva cola real ligera más sabores menos calorías en el mundo en el mundo del whatsapp todos somos culpables de algo pero al final todos queremos lo mismo whatsapp gratis el que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás el que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla la romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor y el que nunca falta que te llena la memoria de memes para todos ellos ahora en viva al recargar reciben whatsapp full gratis incluyendo voz y videollamadas sin consumir su saldo para que estén conectados sin límites con sus panas familia o grupos sin sentirse culpables y es que solo en viva estamos de tu lado los que quieren seguir creciendo los que enseñan el valor de pensar en el mañana los que guardan para superar nuevos retos los que piensan en los que vendrán en Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras aquí estamos para ti planifícate ahorra crece Banreservas el banco de los dominicanos de regreso vamos vamos con la narración de Raymond Tejeda ahora vieron el tapeo de Manuel Guzmán y el canasto para el equipo de los Soles 74.56 está el marcador cuatro minutos de acción en la pizarra los cañeros están al ataque Kit Aplin consigue Araujo Araujo llegó la puse y el canasto para Jonathan Araujo un total de 12 puntos para Jonathan Araujo es una gran noche sobre todo en el aspecto de rebote un total de 21 en su cuenta personal la ventaja de 20 falló Manuel Guzmán diría yo que uno de los peores partidos en la carrera de Manuel Guzmán en la Liga Nacional de Baloncet bueno frente al Leones aquí en el Polideportivo León Mercedes así es esto no ha terminado todavía está Mares falló el triple rebote para Dawson que está de nuevo en cancha por el equipo de cañeros Dawson aceleró la sacó Andy ahí está la veteranía claro como Andy llama la calma consciente de la situación del partido están doblando aquí hay faltas personales José Acosta no cometas falta vive seguro vive tranquilo Aereza Universal bueno lo Sole con un corner que anotó 16 puntos en la primera mitad solamente ha anotado dos dos tiros libres en la segunda mitad así que también se fue así es lo habíamos comentado ya que prácticamente ha desaparecido la ofensiva del equipo de Sol se encaminaba como a un partido sobre 30 puntos en la noche de hoy se han intentado el donqueo ahora aquí está y falló Tamares Maldonado con el triple falló la bola le cayó en las manos a Yomar Thomas Aplin 2.42 por jugar 76-56 se mantiene en mente la ventaja amplia para el equipo de cañeros Dawson con problemas Yomar con Dawson Dawson en la suspensión convierte el canasto para cañeros se ven generando desarrollo con energía confiable 16 para Brandon Dawson él no enseñó muchas cosas en su debut en Santiago pero frente a Titana y ahora el hombre enseñado que puede jugar en el campo sobre todo en esa periferia cerca cuando él está cerca del aro muy atlético es atlético es un arma letal definitivamente dos minutos de acción parece que se le está haciendo tarde al equipo de los soles sería la tercera victoria frente a los soles y la octava para cañeros mientras se convierte el canasto de Liesel Rosa para los soles periódico el tiempo búscalo cada lunes con todas las informaciones del este del país periódico el tiempo totalmente gratis hablando del tiempo hay un tiempo pedido vamos a la pausa tiempo pedido de periódico el tiempo somos un pueblo de artistas gente creativa y curiosa que pinta de mil colores el mural de sus memorias de verde naturaleza de azul como el ancho del rojo de las pasiones del color de la amistad tropical tropical mi fuente de inspiración los colores del caribe y los tonos del amor nueva tropical plus 100% acrílica para mayor durabilidad pinturas tropical plus mucho más que pintura tropical liga nacional de baloncesto en vivo a través de digital 15 para todo el país el mundo el mejor baloncesto de república dominicana gracias a tropical tropical plus mucho más que pintura course light la cerveza más refrescante del mundo en claro estamos para ti adelante huáscar bueno yo creo que el equipo de cañeros encaminándose a una importante victoria en la noche de hoy un gran trabajo definitivamente de Araujo del mismo Dalsa ese asunto ahora de mantener el marcador jugar con el marcador con el tiempo y sin dejar de hacer ofensiva en los momentos oportunos falló Maldonado rebote para Andy William dime adelante no hay problema no 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 tranquilo Angel Araújo ahora está en cancha merecido descanso para Andy para Elías Solimán Andy de Tralga distancia falló también para aquí Daplin un poquito ansioso y algunas veces esa ansiedad provoca lesiones lo vimos muy ansioso porque en la noche de hoy él no ha estado bien ofensivamente hablando muy por debajo solo cuatro puntos el dirigente Ruiz se percató de la ansiedad que tenía Apple que automáticamente lo saca fuera de la cancha previendo que el lunes hay un importante hay un importante partido también para la cancha pero todavía él mantiene a Dawson ahí no sé por qué entró parte de la banca pero Dawson se mantiene hay falta ahora sobre Anthony Jones sobre este es Melvin Núñez que era alguien a tiro libre fornido y alto Núñez no cometa asfalta vive seguro vive tranquilo ARS universal convirtió su primer intento Marvin Núñez un minuto seis segundos por igual yo creo que aquí ha estado todo definido los cañeros van a conseguir su octavo triunfo y van a empatar en el lado de la victoria con Leone que tienen 87 cañeros con 8 y 9 y no solo entonces está ahora con 7 y 8 así es una ventaja de 19 puntos ahora para el equipo de cañeros mientras está la cancha el prospecto Leo Reynoso es el muchacho de Higüey ¿verdad? sí saluda a todos nuestros hermanos de la provincia de la Altagracia wow y su común su principal municipio Salvaleón de Higüey la falta personal ahora el marcador favorece al equipo de cañeros está Roberto Tamare que tendrá tiradas libres no cometas falta vive seguro vive tranquilo ahora es universal ya probaste el super sandwichazo de pollos victorina aprovecha por solo 200 pesos visítanos en multiplaza la romana yungo la romana multiplaza Higüey en pollos victorina amamos el sabor no caen mal unas pechurinas amigo Raymond los primeros puntos o el primer punto de Roberto Tamar un jugador que generalmente viene desde la banca a hacer un trabajo excepcional presionando el equipo de los soles en todo el tabloncillo pase largo ahí que trató de interceptar Darwin Cabrera la pelota se fue por el lateral habrá posesión desde los laterales para el equipo de cañeros bueno ahí se va danza verdad a lo que ha tenido que desviarse su libera ese momento retorna el del gran en general a la u con la pelota en juego con gran a el chucho mario el fallo el tripe rebote para leo reynoso el gancho reynoso fallo otra vez reynoso y el canasto para leo reynoso y un aire gas mayor calidad y rendimiento con united gas la respuesta del ser rosa rápido ahí 23 segundos por jugar disfrutando la gente de higüey con este canasto de leo reynoso hay falta personal ahora sobre el árabe en el tiempo cuando yo jugaba decían que esos eran los dos del periodo claro está ya en la página oficial claro que sí que es lo más importante de manuel jasús así es no se va liso 18 segundos por jugar los cañeros la ponen en juego ya una presión ahí doblando yo creo que es cuestión de cogerlo suave ya 6 segundos 5 segundos yomar tomas va a terminar el partido así finaliza el encuentro victoria para los cañeros del este 80 por 63 de 17 puntos la victoria octava de la temporada en un partido verdad de mucha importancia los cañeros ahora empatado con los soles en el segundo lugar detrás de leones solamente a un juego leones con 8 y 7 soles 7 y 8 cañeros 8 y 9 6 y 10 para titanes vamos al comentario final con huáscar González bueno gracias yo creo que un partido trabajado por el equipo de cañeros después de haber tenido un primer parcial 21-12 lograron remontar y apoyado en una en una inspiración ofensiva de su titular en la posición número 1 Elías Solimán que hasta ese momento terminó la primera mitad o el primer tiempo con 14 puntos y también Brandon Dawson estuvo muy activo ofensivamente hablando 12 puntos hasta la mitad del tiempo en sentido general 30 puntos para Elías Solimán debe de ser yo creo que su mejor actuación de por vida en la LNB y 16 el punto para Dawson la mejor actuación el aspecto de los puntos anotados en cuanto ofensiva se han estado combinando 20 puntos 7, 8 9 asistencias que son buenas actuaciones claro a eso súmale un total de 15 puntos para Dawson de rebote y 16 puntos y hablarle Jonathan Araujo que en la noche de hoy 12 puntos y 21 rebote un partido para olvidar por el equipo de Sol yo creo que ellos son mejores de ahí creo que es un equipo mucho más competitivo y algo para recordar en la pantalla claro que sí o sea que el lunes el equipo regresa a casa y yo creo que es un importante partido que yo creo que nos mete de lleno en la clasificación ¿Remo? bueno ya está repetimos victoria para Cañero 80, 63 30 puntos en la victoria para Elías Solimán 16 para Brandon Danson 12 para Jonathan Araujo del lado contrario por los soles 18 puntos para Cornifel 12 para Anthony Johnson 7 para Manuel Guzmán ha sido todo por parte de nosotros los invitamos para el lunes el lunes 23 en este mismo escenario por el deportivo Leonzo Mercedes Cañero recibiendo la visita de Leones de Santo Domingo para su último partido de la serie regular la despedida formal con esta leyenda la locución Manuel Jesús buenas noches muchísimas gracias compañero amigos fanáticos de toda la República Dominicana esta fue la transmisión en vivo de otro emocionante partido de la Liga Nacional de Baloncesto LNB desde el polideportivo Leoncio Mercedes en la Romana a través de Digital 15 para todo el país y el mundo así que la invitación queda abierta para el próximo lunes en este mismo escenario el polideportivo Leoncio Mercedes cuando Leones de Santo Domingo visitan a Cañeros del Este que viva la LNA la LNB así que pa'lante no es un encendio bien no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.